El reloj está marcando y a la hora de partir por favor no digas nada, es mejor así Una lágrima que brilla no la puedo contener Corre libre mi mejilla y déjala correr Pon mis manos en tu pecho, siento así tu desnudez Que tristeza que lo nuestro hoy termine de una vez Para cuando amanezca ya muy lejos estaré Llevo en mi alma tu recuerdo y tu sabor sobre mi piel Y de mi dolor tendré que sacar La fuerza que necesito para vivir No me digas más, es mejor así Y gracias por los momentos que viví No me digas más, es mejor así No me culpes ni te culpes porque el amor es así No se exige sacrificios para aprender a vivir Hoy renuncio a tu cariño, adorándote así Por favor no digas nada, déjame partir Y de mi dolor tendré que sacar La fuerza que necesito para vivir No me digas más, es mejor así Y gracias por los momentos que viví ¡Vamos! No voy a deshobrar mi pena en un vaso de vino No quiero pensar que tú me torciste el camino Te voy a demostrar que soy héroe de mil batallas Soy duro de vencer y ya verás que me muero en la raya Yo no voy a llorar por ti ni a morir de tristeza Estás acostumbrada a vivir como rey de nobleza Estás acostumbrada a que todos de mi mente rueguen Te voy a demostrar corazón que conmigo no puedes Voy a triunfar sobre tu vanidad, sobre tu falso orgullo Vas a extrañar este buen corazón cuando ya no sea tuyo Vas a llorar y querrás regresar a dormir en mis brazos Y no vas a encontrar aquel amor que tú hiciste pedazo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no voy a llorar por ti ni a morir de tristeza Estás acostumbrada a vivir como reina de nobleza Estás acostumbrada a vivir como reina de nobleza Estás acostumbrada a que todos de mi mente rueguen Te voy a demostrar corazón que conmigo no puedes Voy a triunfar sobre tu vanidad, sobre tu falso orgullo Vas a extrañar este buen corazón cuando ya no sea tuyo Vas a llorar y querrás regresar a dormir en mis brazos Y no vas a encontrar aquel amor que tú hiciste pedazo Y no vas a encontrar aquel amor que tú hiciste pedazo ¡Gracias!